Después de un año de construcción, el proyecto de vivienda para estudiantes Mosaic en Marina ya está terminado. El nuevo complejo ofrece alojamiento para alumnos fuera del campus de la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterrey. El nuevo proyecto incluye 12 unidades. Una unidad será para el encargado del edificio y las otras 11 para estudiantes, que ofrecen 68 camas para los alumnos que asisten a esta Universidad Estatal de la Bahía de Monterrey este año escolar. Nuestro reportero Jonathan Sarabia visitó este edificio de vivienda y habló con los estudiantes sobre su nuevo hogar. Itzel Rubio estudia Biología en la Universidad Estatal de la Bahía de Monterrey. Su primer año estudió en casa debido a la pandemia, pero en el nuevo año escolar y con clases presenciales buscó un lugar para vivir. Pero dice que no fue fácil. Está muy difícil porque en California la renta está súper cara. Entonces para los estudiantes, si quieres un apartamento, obviamente no te van a dar descuento y pues obviamente no tenemos el dinero para pagar un apartamento solo. Itzel Rubio dice que analizó diferentes opciones de vivienda, incluso para vivir en el campus. Pero Rubio dice que el espacio de esas viviendas es más limitado y más caro. Comenta que para ella era importante buscar un lugar cerca de la escuela donde pueda sentir el mismo ambiente de estudiantes. Por lo cual decidió juntarse con sus amigas de la escuela y rentar la nueva vivienda para estudiantes en Marina. Decidí vivir aquí porque viendo todas las opciones que tenía, los dormitorios en la escuela o rentar un apartamento, era una opción que no estaba cara. Mosaic ofrece unidades completamente amuebladas y que incluye todas las utilidades por tan solo 800 dólares por mes por estudiante. Es una oferta que conviene a muchos estudiantes. Es muy difícil encontrar casas o lugares a vivir. Todo está bien, cuesta mucho. Muchos de nuestros estudiantes dependen de viviendas asequibles para poder gestionar su experiencia universitaria. Por lo tanto, no solo es importante para nosotros mantener nuestro costo de vida en el campus asequible para los estudiantes, sino también tenemos una cantidad de estudiantes que se identifican a sí mismos como inseguros de cuanto a la vivienda. La universidad dice que el nuevo Mosaic Student Housing les dará otra opción a sus estudiantes, pero también recomiendan a los alumnos vivir en el campus sus primeros años con el fin de hacer segura la transición de su hogar a su vida académica. Reportando desde Marina, Jonathan Sarabia, Telemundo 23.